Bailándote lento, me siento, te siento, vengaste conmigo, dame un momento, ay guau Ya sabes que la uni llegao, últimamente yo te tengo tumbao, tirao, sudao, pegao Tumbao, tirao, sudao, pegao, llévame pa' la cama, yo te quiero reinao Tranquilito, despacito, no te pongas pesado Vacaciones en la playa, tacones y mis sallas, quédate aquí papi, no quiero que te vayas Toma, toma, dame, dame, elegante, pero calle duro, duro, dale duro, de esta chocha y mi teatro Ya tú sabes lo que es, ya tú sabes lo que es, ya tú te gusta cada vez cuando yo te digo ay Cuando yo te digo ay papi, dale one more time, ya tú sabes lo que es, ya tú sabes lo que es Nos fuimos, nos vamos, tira, tira hasta abajo, mira a ver si te atrevas, mira a ver si regresamos Ven acá, tengo una puta y si sigue, ya sabes lo que te gusta a ti Accelera, acelerando, acelera, acelerando, acelera, acelerando, mira, 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 mírame Accelera, acelerando, mira, 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 mírame Relándote lento, me siento, te siento, vengaste conmigo, dame un momento, ay wow Ya sabes que la uni llegao, últimamente yo te tengo tumbao, tirao, sudao, pegao Tumbao, tirao, sudao, pegao, llévame pa' la cama, yo te quiero reinao Tranquilito, despacito, no te pongas pesao Vacaciones en la playa, tacones y misaia, quédate aquí papi, no quiero que te vayas Toma, toma, dame, dame, elegante, pero calle duro, duro, dale duro de estas chochas y mi culo Tú sabes que conmigo tenemos aventura, también tú sabes que soy laguna y la mandura La obsesión es muy real y no tengas duda, aquí tienes la más bellaca y la más puta Me dices que me amas y que eres mi pum pum, cómemela completa papi, dámelo tú En la cara tengo una puta y sencilla, ya sabes lo que te gusta a ti Acelera, acelerando, acelera, acelerando, acelera, acelerando Mira, 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 mírame, acelera, acelerando, mira, 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 mírame Me dejándote lento, me siento, te siento, vengante conmigo Dame un momento, ay, wow, ya sabes que la uni llegao Últimamente yo te tengo tumbao, tirao, sudao, pegao, tumbao, tirao, sudao, pegao Llévame pa' la cama, yo te quiero reinao Tranquilito, despacito, no te pongas pesao Chau ¡Suscríbete al canal!